Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Chiapas a Diario. Este día bonito, que amaneció muy soleado, amaneció con mucho entusiasmo, con mucho optimismo. Y déjame decirte, Armando, que en las escuelas y en las oficinas los trabajadores están más felices porque se acaba de comunicar a nivel local, Tuxtla Gutiérrez, que habrá un margen de tolerancia para poder entrar a sus labores. Entonces, pues ya están más tranquilos, ya podrán agarrar su combi o agarrar sus automóviles para ir al trabajo, pero ya lo harán con bastante más serenidad que como venían atropellándose para llegar. Este nivel de tolerancia, pues va a ayudar a que la neurosis, la neurosis instalada en toda la ciudad, pues le baje un poquito de nivel. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nombres de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, a esta emisión de Chiapas a Diario, que se transmite desde la cabina del Diario de Chiapas, desde la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, un saludo para todos aquellos que nos escuchan a través de la más galletuda, de la 93.5, de Radio Estéreo, de la Yajalonteca, y todos aquellos que nos hacen el favor de sintonizarnos a nivel estatal, nacional o internacional, incluso hay chiapanecos o hay mexicanos que a estas horas abren su internet para poder escuchar estas noticias y comentarios de esta hora de 2 a 3 de la tarde. Pues aquí don Armando Chacón Ramírez Corzo y un servidor, Jorge Enrique Hernández Aguilar. Pues comenzamos este día, esta tarea, este día 13 de mayo del 2014, día martes. De alguna manera se entiende cabalístico el 13 y el martes, pero bueno, vamos a superar esta versión y vamos a ponerle más entusiasmo a este día de trabajo. Un saludo para Mercedes Tapia, donde esté. Y bueno, comenzamos las noticias. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió un oficio del presidente Enrique Peña Nieto, donde comunica que no hará uso de su facultad de objeción sobre la elección de los siete nuevos comisionados del IFAS, hecha por el Senado el pasado 30 de abril. ¿Recuerdas, Armando, que eran cinco los comisionados? Ahora son siete con la reforma. Bueno, lo que pasa es que al rato van a ser 14, al rato van a ser 21, y al rato puede crecer más porque crecen más las sospechas, las reservas, estas dificultades para el acceso a la información. Y hay mayor inquietud también entre los ciudadanos por conocer también qué hacen los llamados sujetos obligados o las autoridades que nos gobiernan en todos los niveles. En la Gaceta Parlamentaria se publicó el oficio del presidente, donde se destaca la determinación en la que prácticamente se avala a quienes integrarán el pleno del IFAI. En el documento remitido al titular de la Comisión Permanente, el Ejecutivo reconoce y felicita al Senado por el proceso de nombramiento de los comisionados. Recuerda que dicha Cámara llevó a cabo el proceso de consulta para el nombramiento de los comisionados y una vez concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional de la materia, aprobó a los aspirantes al cargo. Los mencionados nuevos integrantes del pleno del IFAI son Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendo Monterrey Chepó, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Cursin Villalobos, Joel Salas Suárez, Jimena Puente de la Mora y Arely Cano Guadiana. Dice el presidente, el Ejecutivo Federal a mi cargo reconoce la valoración realizada por el Senado de la República para el nombramiento de los comisionados citados, toda vez que reúnen los requisitos constitucionales para el desempeño del cargo y cuentan con los perfiles idóneos para ello, ya que tienen vastos conocimientos en la materia y experiencia profesional y fueron seleccionados mediante un proceso limpio, incluyente, democrático y transparente. Bueno, ya tenemos nuevos comisionados en el IFAI, pues ya comienza la renovación de acuerdo a la reforma constitucional en la que se declara pues un instituto con autonomía, etcétera, etcétera, con otras características que habrán de permitir un mejor trabajo en favor de garantizar el acceso a la información de parte de los ciudadanos. Los nuevos integrantes son Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendo Monterrey Chepov, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Cursin Villalobos, Joel Salas Suárez, Jimena Puente de la Mora y Arely Cano Coadiana. Bueno, pues ellos son los nuevos integrantes del IFAI. Cuando estamos agarrando optimismo, cuando estamos tomando pues ya oxígeno para irnos más adelante, don Armando, ¿qué crees? Nos sale David Penchina, que es presidente de la Comisión de Energía del Senado, que los diciendo, sale don David Penchina, que los beneficios de la reforma energética se van a consolidar en una década más. O sea que ahorita ninguna esperanza nos dio David Penchina. Esto lo hizo al presentar la información con la que se cuenta para iniciar la discusión en el Senado de las leyes secundarias en materia energética. El PRIista reconoció que aún no hay una fecha precisa para que inicie la dictaminación. En la presentación a la que existieron los integrantes de la mesa directiva de la comisión, el panista Jorge Luis Lavalle y David Penchina coincidieron en que será en dos años cuando comenzará a reducirse el costo de la energía eléctrica. Pero especificaron que no será así con el de la gasolina. O sea que, Armandito, por favor, ni pienses que va a bajar el precio de la gasolina en dos años y tal vez ni en diez. David Penchina dijo que la comisión no se encuentra aún en una etapa de dictaminación, pero señaló que será entre 23 y 28 de mayo cuando se podrán realizar los foros previstos con especialistas en el sector. Comentó que aún continúan esperando la lista de posibles invitados que propondría a la izquierda para los foros de discusión. De todos modos, aquí lo periodístico, Armando, es que la reforma energética no dará frutos hasta después de una década. Muy buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes, maestro Jorge Enrique. Muy buenas tardes a usted que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos y de vernos a través de nuestra página www.diariodechiapas.com y de escucharnos a través de las diferentes radiofusoras que nos hacen el gran favor de retransmitirnos como es la más galletuda de Armando Rivera, la nueva y única de Palenque, de Ángel Cañas, radio estéreo de Pijiapan, de Armando Montes y la Yajalonteca. Gracias, gracias por acompañarnos este día martes, martes, ni te casen ni te embarques porque es martes 13 de mayo del 2014. Bueno, lo que yo puedo comentar con ese asunto que pusiste en la mesa de David Penchina es que nadie habíamos creído que los beneficios de la reforma energética para que bajaran el gas, las gasolinas, ¿verdad?, iban a ser a corto plazo. Ese realmente era un argumento para que nosotros aceptáramos que iban a haber las reformas a la ley energética, ¿verdad? Pero resultados, pues no van a haber ningunos porque los resultados se ven inmediatamente, no a una década de distancia, como dice este senador. La verdad es que a muchos, a muchos, muchos que creyeron, ¿verdad?, pues simple y sencillamente están decepcionándose porque imagínate cuánto va a costar la gasolina a este ritmo de incremento que lleva mensualmente, ¿cuándo va a costar la gasolina dentro de 10 años? Bueno, te voy a decir una cosa, Armando, que en realidad lo único concreto que hay ahorita, después, como resultado de todas estas reformas, desde que se iniciaran en noviembre, diciembre del 2012, lo único real, lo único, bueno, el anuncio por lo menos, son los 7 billones, 7.7 billones de pesos para el plan de infraestructura. Fuera de eso, no hay más que promesas de crecimiento en el empleo, no hay más que promesas de que van a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, no hay más que promesas de que entregando el sector energético a la iniciativa privada o al sector privado nacional e internacional, las cosas van a cambiar económicamente y en materia de desarrollo para el país. No, esta reforma... Fuera de eso no hay nada. Esta reforma fue para ya de una vez ratificar y legalizar, ¿verdad?, el hecho de que la iniciativa privada tenga inversiones en Pemex, tenga inversiones en Comisión Federal de Electricidad. Eso ya es un hecho, ya la iniciativa privada tenía acciones, tenía inversiones, ¿verdad?, tenía grandes negocios en Pemex, pero lo estamos viendo con los negocios de oceanografía, ¿no? Oceanografía. Sí, entonces, imagínate, pero esto era para legalizar ya, ¿no? Los beneficios que vamos a recibir los mexicanos va a ser difícil. La gasolina, el gas, sube mensualmente y va a seguir subiendo mensualmente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto van a llegar a costar la gasolina? No sé, pero al menos ya estamos consumiendo gasolina más caras, más caras que están en otros países que ni siquiera son productores de petróleo. Así es. Imagínate. Va a pasar, Armando, como en Argentina. En Argentina quienes fijan los precios de las gasolinas son las empresas petroleras extranjeras, que son las dueñas de la distribución. Sí, pero nosotros pagamos una gasolina más cara que en Estados Unidos también. No, y así va a ser, así va a ser. No, o sea, ¿cómo? Dentro de 10 años van a analizar que si va a bajar, ¿verdad?, tantito. ¿Cuánto va a poder bajar? Pues simple y sencillamente no va a bajar nada dentro de 10 años. Va a haber más mexicanos, más necesidades, ¿verdad?, que lo van a seguir sacando del petróleo porque nuestra economía en México, ¿verdad?, nuestra economía está petrolizada completamente. Así es que van a empezar a vender parte ya de Pemex, ya formalmente parte de Pemex, parte de Comisión Federal de Electricidad para tener ingresos, y esos ingresos mandarlos, ¿verdad?, a los programas, que no se está desarrollando en estos momentos ningún programa, pero los van a mandar a los programas. ¿Ve? Se va todo a fondo perdido sin nada de recuperación. Mira, el Inegi el día de hoy reporta, ¿verdad?, que en México ya son 2.5 millones de desempleados. Bueno, imagínate, apenas ayer el presidente decía que estamos creciendo, sobre todo en el área de manufactura. Pero dice, en el primer trimestre de este año, la población desocupada alcanzó ya 2.5 millones de personas. Estamos hablando de las personas que tienen en edad de trabajar. No estamos hablando de niños, de niñas, ¿verdad?, que ese es otro rollo. Estamos hablando de las personas que económicamente activas deben de tener, económicamente deben de tener una actividad, que están en edad de tener una actividad económica. Verá, esos son los 2.5 millones de personas que no tienen nada de trabajo, ningún trabajo, el equivalente a 4.8% de la población económicamente activa. Eso es lo que representa. La tasa de desocupación creció en 0.30%, puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, ¿verdad? Entre enero y marzo del año en curso, se ubicó en 51.8 millones de personas, es decir, 58.5% de la población de 14 años y más, ¿verdad? La población económicamente activa. O sea, pues es terrible esto, ¿no? La situación de que está creciendo el porcentaje de las personas, ¿verdad?, que no tienen ningún empleo, ningún ingreso, ningún ingreso económico. Y a esto tendrías que sumarles a aquellos que tienen... Porque no hay ningún empleo. Pues que será, con este 2.5 millones de desempleados que no tienen ningún ingreso, ningún peso en la bolsa, ¿verdad?, diariamente, pues estamos hablando que sí, definitivamente el subempleo va a aumentar, lo que tú dices, el comercio informal, pero ojalá y crezca el comercio informal y no crezca... Y no la delincuencia. La delincuencia, ¿no? Por eso muchos de estos 2.5 millones de desempleados, pues simple y sencillamente pueden terminar en la delincuencia organizada. Así es, don Armando. Nos vamos a una primera pausa, son tan amables. Usted escucha Japas a diario, la escena global de la información.